Hola caballeros de la pala, bienvenidos y recoger vuestra pala porque vamos de aventuras Vamos a continuar en este caballero de la pala, justamente donde lo habíamos dejado conmigo esta Cristina Hola a todos Y nos tocaba la ciudad perdida, caverna de Bollinite Bollinite Venga, pues vamos allá, vamos a darle Directamente, la ley de la pala Por la ley de la pala Por la ley de la pala, no, de la pala, apagar el fuegocillo Si, espérate, por aquí, aquí Aquí hay unas cositas ¿Tenemos caminos o qué? Si, hay dos No se cual era el correcto, así que bueno, da igual Vamos probando Ah, eso que es Ah, vale, un tío con un escudo de caballo Si, un escudo de caballo Ah, son un poquito más duretes, ¿no? Si, son un poquito más duretes Ahí, fuera Para hacerlo bien desde aquí Esperar a que venga Ahí Qué gracia, no hacer el escudo de caballo Ah, pero se queda ahí, quietecita Yo pensaba que iba a seguir adelante No, ya no puede avanzar más ¡Hala! ¿Y eso? No sé, pero ¡Bicharraco! Ah, qué da Ahí está, afuera, sí señor Y más dinerito Bueno, no me han dado nada Eh, espera, espera, aquí hay algo A ver si no está el bicho No Si, ha visto, mira Aquí tenemos, ¿no es? Aquí hay una cosilla ¡Un bullo! ¡Pollete! Hablando de bullos Toca otra vez ahí Darle a Skylander, ¿eh? Sí, deberíamos, deberíamos Sí A ver Bueno, punto de control Y más joyitas ¡Eh! ¡Eh! Eso no ha sido una joyita ¿Y un pescalete? De lava Sí Qué bueno Tiene cabecilla sólida Y cuerpo de lava ¡Ay! ¡Ay! El pescadito ¡No! ¡No! ¡Hombre, no! Si ya lo había hecho lo más difícil Había hecho lo más difícil Bueno, estás allá al lado Sí, estoy aquí al lado Pero igualmente Espérate, este no sé Vale, hasta ahí bien Venga, más pescadito Perfecto Ahí ¡Mmm! Cuidado con el... ¡No! Es verdad que te tira por atrás Con la... Ya va dos veces que caigo ahí Me cago en la mar, Serena Me cago en la mar, Serena ¡Mmm! Espérate Vamos a hacerlo Fuera Venga, vamos a ver Otra vez Allá va Aquí, ahí Espérate Ahí, saltamos Hasta aquí todo ¡Hop! Que no vi el pescao Lleva hoy ya tres veces aquí Ya está bien ¡No te rías! ¡No te... El pescao de lava! A ver Es que no había visto el pescao Venga, salta Ahí Bueno, no me cojo esto Y fuera Vale Es que no era tan difícil No era tan difícil ¡Ay, qué bueno! Ahí está Y ahora Asaltamos 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 Ahí tenemos un caballero de... ¡Ey! ¡Me cago en la mar, Serena! Y el caballero De... Otra vez Aquí ¡Bah! ¡Bah! Que no te rías Pero ¿Por qué sacas siempre al topo? Pasa del topo Bueno, porque lo veo ahí Y me mola sacarlo ¿Qué pasa? A ver Venga Vamos allá Venga Ahí Fuera 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 Vale Vale Eso ya está dominado Sí, esto ya está dominado A la tercera o cuarta Pero dominado A ver Ya le he cuidado con esto Acá ya ¡Bah! Toma, vale Pero ya está Oh, pero no puede recoger Me da igual He pasado He pasado Era lo mismo Aquí da igual, ¿no? Lo importante es saber el pasado Eso es Vale, punto de control Aquí Para abajo Anda, qué gracioso Que se quedan Ah, mira Eso se ha caído Qué bueno O sea, el fuego se destruye Al caer en la lava Sí A ver Bueno, vamos Se queda en el fuego Y ahora Uff Esto Complicado, ¿eh? ¡No! Sí, le di a la pala Hacia abajo ¿Por qué no? El mando este Me ha troleado Le di a la pala ¿Por qué no? ¿Por qué no? He empezado aquí Esto está Me está aquí Troleando, ¿eh? A ver Vamos por ahí Por ahí Es que es un camino Ahí, pasamos Ahora sí Uff, esto es complicado Uff, esto es complicado ¿Qué salta encima de esto? ¡Uff! ¿Y ahora qué? Ahí son dos ¡Uff! 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 ¡Cómo voy a pasar! O sea, eso es complicadísimo Eso es chungo Eso es complicadísimo Lo tengo complicado, ¿eh? Bueno, pero igualmente Eso es para conseguir un cofre ¡Vaya! ¡Ay! Voy a intentar otra vez más Vale Y si no voy por abajo Que es por abajo Que hay otro Eso es para con un cofrecillo A ver Pues, qué complicadísimo Te pone en el cofre ¡No! ¿Qué? ¿Sabes qué? Voy por otro camino ¡Hala! Voy por el otro camino Voy por el otro camino ¡Se acabó! ¡Hala! ¡Hala, fuera! ¡Hala! ¿Y ahora qué? Cuidado, cuidado Ahí, pasando Bien, bien ¿Ves? No hacía falta ir por ahí No hacía falta ir por ahí Es que... ¿Para qué? No hacía falta ir por ahí Pero tú estabas ahí ¡No! Hoy estoy fino Es la gripe No vale Estoy desconcentrado Estoy desconcentrado Venga, va Vamos a ir de nuevo A ver, espérate ¿Qué hago yo con esto? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Hasta aquí bien Hasta aquí bien Y aquí es muy sencillo Lo único que tengo que hacer Ya es no darle abajo ¿Eh? ¿Qué le subimos eso? ¡Oh! ¡Y ahora ahí! Y ahora ahí Perfecto ¡Ah, qué susto! Mira que aquí hay un caminito Vale Caminito ¡Oh, cofres! A ver Y... A ver qué hay ahí ¡Oh, sorpresa! En la paz y en la guerra Tengo todas las ofertas No vais a creer lo que he encontrado En este cofre Un vistazo ¡Oh, no tengo dinero! Te falta un pelín Te falta un pelín Sí, me falta un pelín No tengo dinero A ver si me lo dan No, no Es que me va a faltar mucho Sí, porque un pelín Un poquito más de un pelín, ¿eh? A ver Hay ahí hay un cofrecito Igual saltando encima de un bicho Sí, hay un cofrecito Pero no voy a poder cogerlo Porque eso no puedo saltar Bueno, pues escamaremos ¡Hala! Otro topo Me sigue faltando un pelín Bueno, pues por aquí tampoco puedo ir No, porque está con la lava y no puedo Así que algo tengo que hacer Pero como me falta un pelito A ver A ver A ver Si no hubiera muerto tantas veces ahí Que perdí mi dinero La culpa ha sido tuya Sí, claro Sí Lo tendría Pero si yo a... Ten cuidado Sí, lo tengo cuidado Lo tengo cuidado Si lo estoy haciendo ¿No ves que lo tengo cuidado? Sí, claro Espérate Voy a coger Ahí 2700 Ya me falta, ¿eh? Sí, todavía ¿Qué? ¿Crees que llegarán? A ver Este por aquí Ahí ¿Y si igual no lo compro Luego me lo... Lo podéis comprar en otro sitio? Pues no lo sé Ah, las cosas han sido para convertirla en la banca latina Ah, mira Ya tengo Mira, sí, sí Ya tengo ¿Sabes qué? Voy a ir a comprarlo Voy a comprarlo Porque si no Puedo volver, ¿no? A ver Sí, pongo que bien Pues al igual te dan algo Para convertir la banca latina A ver, espérate Aquí Vale Sí, ya está Ya está Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Venga Ahora sí Ya tenemos ese pelín que nos faltaba Vale A ver Espérate Guante impulsado ¿Y ahora qué? Ah, mira, mira, mira Mira, mira Es que esto lo había visto Había visto Que había un guante Que era para eso A ver Eso está bien Pues sí Fuera Y entonces ¿Eso era? Ah, no Iba a decir ¿Eso era una arañita? No Era los restos del topo Ay, amigo Y así es como se llega hasta este otro topo Eso es Chao Bueno, pues sigamos Ahora tengo que hacer otra vez El recorrido que hice antes Esto es sencillo Es hacerlo Es hacerlo Es hacerlo Más fácil Sí, ¿no? Ya pa Bueno, después de las muertes Es que fue buenísimo A ver, espérate Ahí los cometimos en limos verdes Y aquí Vale Voy a ponérmela Cambiarme Ahí Ahí la va Ahora que Me encanta Pues para ¡No! ¡Oh! ¡No! Pensé que se iba a convertir en verde Pensé que se iba a convertir en verde Bueno, no pasa nada Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Ahí vamos Estamos cerquita Sí, por suerte A ver Aquí Salta Vale Venga Fuera 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 Corre Corre, corre, corre Se vuelve otra vez de color que no era ¿Y ahora qué? Y ahí hay otra Bajas y me chutas No, porque salto Pues no A ver, espérate A ver A ver ¿No ves? Es alto Uy, esto está complicado Pues sí No se lleve muy bien ¿Qué es lo que puedes hacer? Y al igual Si puedo pegar en el aire ¿No ves? No puedo No, no puedes Ah, mira, vale Vale, vale Pues estaba ahí justita la cosa Sí, estaba bastante justita Oh, no puedo Corre, corre, corre ¡No! ¿Qué hacía ahí? Que me he distraído Me he distraído Estaba ahí saltando Mira, que bien salto Mira, que bien se me da Que bien se me da Que bien salto En fin Muy bien, Edwin Muy bien Oye, estoy Es por la Estoy malito Estoy malito A ver Venga, empuja la baba verde Ahí, fuera Ahí, fuera Esperamos 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 ¿Eh? Guau, no digo Buá Guau Guau Qué justito Vale De ahí en el corte Ah, ahí está Ahí, dale Ahora sí Eso ya lo tienes ahí controlado Sí Y ahora Llegamos por aquí Mira Qué bien Guau Un diamante gordo Mira una noticia musical, una partitura, si, ahi esta, ahi esta, ya le has cogido el puntillo eh, a esto de chutar con la pala en el aire vale, pues ahi tenemos, y ahora lo vamos a meter por abajo, hay un diamante, es que tiene que ser parado, espérate y esto, es que si, ahora si, esto tengo que hacer esto, pero si lo hago con la pala, lo fastidié, ah vale Lola, paso de ti, ahi esta, 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 si tiene cuatro golpes el bicho este, si, tiene cuatro, pero ya me, tenia que haber cogido eso Espérate Primero punto de la pala Si, roll por si acaso Y ahora esto, voy a usar dos cosas, puedo hacer esto O podrias usar la fase Si, o podrias usar la fase, si Pero aqui abajo, no aqui abajo tienes que usar el puñete Ah esta bien, esta bien Bueno pues ahora, ya esta Ah, te tienes que rocar la cabecilla, eh Si esta Y ahora espérate, vamos a activar al escarabajo este Si, y lo esperamos ahí, tranquilamente Vamos a Boing Por cierto, ya tenemos el amiibo Si, ya tenemos el amiibo Si, ya tenemos el amiibo Genial Ahí, saltando, saltando A los bichos estos que persiguen Que molesto Si Que se te va el escarabajo express Uy, por los pelos Pues si Por los pelos Aquí tenemos Un pollete Un bollo frito Es un bollo asao A mi me gusta mas frito Bueno Pero es que ese asao no es frito A mi no lo puedes freir A ver, esto es demasiado profundo para vos Os habéis extraviado Estas ruinas pertenecen a la historia Modernite Ahora me pertenecen a mi Pero vamos a lo importante Acabais con ese chisme Ja, 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 ja Me fascina que hayas llegado hasta aquí Con ese trevejo osidado Os voy a enterrar Uy, había leido enredar Digo, ¿Para que? ¿No me va a enredar? Oh ¿Que hace de Superman? Si Ay, mira que lanza de chispitas Chispitas y bloque Si ¿Dónde esta el verdadero? Oh Ah va, caer de mía Este bicho tiene todo No se calla No, no No se que si Wop Y Opa Ahí si Ahí tambien A ver Oh No da tiempo Si, bueno, mas o menos Vale La mano Aquí esta Oh Venga que Venga Uy Ahí ya Usa la fase O digo antes No Ya la usaré cuando Venga Venga Hola Y a ver Ah Bueno, realmente Si, no? Si Vale Se esta autorizando Ay Oh Estoy andando abajo y no va Ya esta Ya esta Si señor Ahí esta Este topete se lo tenia muy querido Te lo tenía muy querido eh Cáros el séquito El séquito De los topetes Bueno pues tenemos otras fase finiquitada Tititititi Titititi Tititititititititita Este me lo acabo inventado Jajajaja Cofrecillo Me ¿Qué, hay sueño hoy? Sí, a ver, no sé Sí, hay sueño, hay sueño Hay sueño, ya he tocado aquí aún Unas noches sin soñar Ahí, está cayendo ¡Que no se caiga! Sí, ¿no? Sí ¡Que no se te caiga! ¡Madre mía! A ver Sí, aquí hay de todo Ya, lo veo ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡He llegado! Así, en plan de rías, ¿no? Arrastrando por el suelo He llegado ¿Y ahora qué tenemos ahí? Ah, mira, un bar de comida Visita al gastronomo para aumentar tu salud Vale Espera, espera, la hoguera Eh, es verdad Que luego se queda el bosque prendido Claro Y al norte queda tesorete Ya, bueno, pero Es más por el bosque, ¿eh? Ah, ahora sí, ¿no? Antes era por los tesoretes Ahora es por el bosque Sí Pues abrimos otra parte del mapa Vamos a ir avanzando ya Uh, ahí hay unos cuantos bichos Bueno, pues vamos un momentito al vale de comida Ajá Y ya dejaremos, miremos a ver lo que nos toca por... Ti, 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 ti Espera, que se me está pidiendo una... Ah, sí, es verdad, la partitura Una partitura Una 500 Bueno, algo es algo Sí Ti, 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 ti A ver... Está aquí El cabra tour Toma, sí, vamos a un bar de comida Sí Dejadme a ver vuestro bucho, insatisfecho Que tengáis muy buen provecho Y ahora voy a coger un poquito de... Yo creo que tengo para... Cumplar una gracia Ahí está Y... Perfecto Vale Bueno, pues vamos a ver lo que nos toca para el siguiente Lo que te apunta Sí, a ver Hola ¿Y eso? Oh Oh, vale, que bueno Si se ajusta, si se ajusta Podría apuntar hacia la villa Adoro la... Vale, la balística Vale Hay una sescalita Bueno, bueno, da igual Ah, bueno, me ves aquí, es la herrería Ah, vale Es la herrería Guardando Bueno, pues tengo ahí un camino bloqueado Me manda ese bichito Luego tendríamos ahí una torre Pero bueno, eso lo veremos ya para el siguiente capítulo Así que... Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximas entregas Adiós Adiós Adiós